y buenas a todos chavos y estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión pues tenemos novedades importantes el delicioso vuelve la próxima semana para que lo tengan muy muy en cuenta para que desde el lunes de la próxima semana pues ya tengan vacía la torre nidal porque como les comento el delicioso de tinieblas está pronto por venir de hecho vamos a analizar un poquito los monstruos que convendría sacar en este evento obviamente los del principio yo creo que son los menos interesantes a la mejor crampus barbatos que yo yo son monstruos que utilizado y que me parecen o me parecían en su tiempo medianamente buenos por ejemplo glitch también en ishan pet en su momento también estuvo fuerte porque muchos lo tenían al 130 porque era monstruo de guerra samael obviamente los tres ama el yo creo que conviene bastante yo tengo los dos mejores que me parece bueno el mejor más bien que me parece que es este si no me equivoco que es el de luz pero también me falta por ejemplo el samael de metal que este samael de metal pues se supone que es la versión 3 la versión básica es esta la versión 2 que yo creo que como les digo es la mejor es esta pero también hay versión 3 que es la de metal y también me gustaría conseguirla los dos ama el ya los tengo a nivel 120 es es importante entonces me podría subir al samael el tercero a nivel 120 también o 130 los otros dos también hay que decirlo ya simplemente me faltan siete copias de cada uno para poderlos llevar a nivel máximo y bueno qué más tenemos por aquí vamos a bajar un poquito más por aquí a ver quién más necromancer obviamente no sale en este tipo de eventos sol hunger sí que me gustaría conseguirlo porque bueno nos vamos a libro vamos a ir al libro y nos vamos a ir a los élite que de hecho están hasta acá aquí está élite me convendría sacar a sol hunger porque esto me permitiría en este caso poderme llevar más cofres de oro como ven aquí están dando cofres de oro y yo por ejemplo si me llevo a caín lo puedo subir a nivel 115 sol hunger si lo subo a nivel 115 al final son de 33 son cuatro cofres adicionales de oro que yo me estaría llevando simplemente con subir a sol hunger y a caín caín tengo sus células o sea no hay problema de hecho tengo varias copias una o dos en el almacén entonces también me da para subirlo sin problema y como les digo al final son cuatro cofres de oro que yo en lo particular creo que sale rentable por aquí sí que la verdad es que me faltan todos de aquí si no hablo mucho y aquí por ejemplo lo que hice fue subirme a a gracón que ya se me lo subía al 130 y ahorita con obuki lo tengo a nivel 115 ya que las las células elementales o la si las células elementales la verdad es que solamente sirven para legendarios y ya se quedaron un poquito obsoletas yo por ejemplo las de trueno ya me las ya me las gasten a con obuki precisamente por eso porque me conviene más conseguir reliquias de oro que ahorita quedarme con estas células de trueno que la verdad es que como ya no van a salir legendarios pues obviamente ya no conviene aunque posiblemente después le hagan un rigor a estas células y yo creo que las van a hacer o las van a adaptar también para los míticos pero bueno eso yo creo que todavía falta la mejor que un año más o menos para que hagan un rigor de las células entonces yo por ejemplo no lo veo un desperdicio tenerlas aquí pero tampoco creo que vayan a vaya a ser en un tiempo breve cuando les hagan un rigor pero yo estoy seguro de que lo van a hacer así y bueno pues qué más les puedo mostrar simplemente los míticos por ejemplo que estoy consiguiendo el último que conseguí fue cual cual sala croc y próximamente voy a conseguir al mago del clash royale al wizard básicamente lo tenemos por acá ok no actualizar el juego decir en esta cuenta en este celular no ha actualizado el juego así que me tengo que comer toda la animación ya casi me acabo el pase batalla de hecho estoy a unos 600 de hecho estoy a 500 puntos de poderlos conseguir o sea poder conseguir todo el pase completo pero ya casi consigo al al mago eléctrico básicamente del clash royale adopter watts es un monstruo que a mí en lo particular me agrada y de hecho va bien con con este monstruo que se llama zorki yo le digo forky pero bueno es zorki no y ustedes me entienden al final el pase de batalla yo creo que sigue saliendo rentable los tickets por ejemplo los estoy utilizando en los laberintos y me estoy llevando el legendario en el camino limitado o sea me conviene bastante este pase de batalla a mí en lo particular me llevo una runa x me llevo 300 gemas del tirón que básicamente el pase de batalla cuesta 300 que cuesta lo mismo o el equivalente a 300 gemas y aquí te da mucho más otra te da un valor a la mejor de por 10 más o menos porque al final pues te estás llevando un monstruo a nivel 130 obviamente no todos tienen para pagarlo eso es claro porque yo creo que de los pases de leyenda más caros son estos pero yo creo que se le puede sacar bastante partido yo por ejemplo vean hace poquito me pude crear la el amuleto de sherezar y ya tengo varias reliquias que me van a servir también para seguir progresando en el juego y para poder seguir aumentando de nivel mis reliquias entonces al final eso es parte de algo positivo vean por ejemplo aquí en las reliquias ya tengo varias de diamante yo por ejemplo como les digo lo único y exclusivamente para lo que le he metido dinero es para el pase de batalla es lo único porque no me he comprado gemas no me he comprado cofres nada de eso lo puedo hacer pero la verdad es que no sale rentable o sea y tampoco es que me pueda comprar muchos cofres o sea a lo mejor dos tres cofres de diamante o cosas que salgan de diamante que son los que tenemos aquí en la tienda pero sinceramente saldría muy caro y prefiero seguir comprando el pase de batalla exclusivamente a gastarme mi dinero pues en esto no que al final son ochocientas gemas vamos a hacer el cálculo vamos a meter a meternos otra vez ochocientas gemas son quinientos sesenta y nueve pesos o sea me tendría que gastar alrededor de unos mil seiscientos casi mil setecientos pesos mexicanos para poderme comprar tres cofres de reliquia de diamante entonces a mí en lo particular yo no lo veo rentable es muchísimo dinero son como cuba son como seis pases de batalla o sea sin exagerar son seis pases de batalla entonces lo podría hacer pero tampoco estoy tan loco como para gastar mi dinero en esa cochinada porque la verdad es que o sea si te dieran un valor como el del pase de batalla pues bueno a lo mejor me lo pensaría porque es muy caro de hecho una cantidad así es muy cara y ya simplemente comprar las ochocientas gemas para un solo cofre la verdad es que sale bastante caro entonces pues gente que se dé o se pueda dar el lujo de gastar tanto dinero en el monster legends pues haya ellos pero sinceramente monster legends a mí me parece uno de los juegos más caros que hay o de los que yo juego por ejemplo el el call of duty no le he metido dinero porque simplemente pues te ganas armas te ganas algunas cosas que poco a poco puedes ir juntando no el que la royal por ejemplo sí que le metí dinero pero no tanto y de hecho le metí ya cuando empezaron a poner las ofertas de nivel que es cuando salió medianamente rentable a hacer compras el class of clans por ejemplo no le metí dinero el claro al decir que tengo mi cuenta abandonada sinceramente pues no no soy nivel 13 todavía soy nivel 12 pero ya casi la mayoría de las cartas están para subirse a nivel 13 y de hecho tengo el oro alguna vez voy a subir algún vídeo de class royal para que lo chequen ustedes también no se preocupen y vean mi cuenta también y vean el progreso que yo llevo ahí pero qué más qué más qué más juego por ejemplo estoy jugando un juego que se llama este rush no como se llama a risk perdón en este caso es de la empresa de monopoly por ejemplo de mattel que es creo que si es mattel o hastro no creo que es hastro entonces más o menos pues esos juegos por ejemplo el risk sí que si quieres hacer varios juegos constantemente sí que tienes que pagar ahí sí que tienes que pagar una mensualidad para que puedas jugar constantemente pero si te quieres echar dos tres juegos que al final duran 15 20 minutos y te entretienes un rato pues yo creo que está bastante bien y bastante bueno pero básicamente pues eso es lo que tenemos como les digo pues el delicioso que ya me desvíe muchísimo del tema yo creo que el delicioso pues es eso simplemente el monstruo de tinieblas como les digo mi recomendación yo creo que sería en este momento los Samael y se podría sacar también Helgudin Dunra por ejemplo su novia la verdad es que no me parece ya bastante buena y yo creo que sería eso o sea los tres Samaels y se podría sacar a Dunra se podría sacar a Helgudin en Israel una pena que no salgan este tipo de eventos porque a mí me gustaría tenerlo y bueno lo tengo pero a más rango sinceramente y por aquí yo creo que ya o sea menos que decir yo por ejemplo me voy a enfocar a la mejor en en Soul Hunger que como les digo es el que me falta para poderme llevar unos cuatro cofres de de libro yo creo que voy a intentar también sacar a los Samael y llevarlos al 130 los dos que tengo y simplemente sacar una copia del otro para poder empezar a hacer la colección pero de ahí en fuera yo creo que voy a pasar un poquito de este de este delicioso y con pasar un poco digo que no voy a hacerlo del primer delicioso cuando salieron porque ahí sí que saque una barbaridad de legendarios o sea cuando salió el de fuego saque una barbaridad de legendarios sin mentirle en serio o sea me subía a Lucifer me subía a dos de los a dos de las versiones de Lucifer me saque varios legendarios o sea hice más o menos como unos 50 cruces sin mentirles de ese puro delicioso pero bueno al final yo creo que el vídeo lo voy a dejar por aquí ya saben hay que seguirse suscribiendo al canal seguir compartiendo todos y cada uno de los vídeos y hasta luego adiós